Cuando este amor tan bonito Por ejemplo esas noches, esos días y esta tarde Que compartimos las cosas del amor Los dos iguales, que nos amamos de veras Como no se han amado nadie Cuanta tristeza hay, llega la vida Cuando este amor tan lindo, algún día se acabe Pero que si estoy, casi seguro De que yo voy por siempre, a recordarte Ay, 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 ay Cuando todo esto se acabe Es más fácil que tú me olvides Que yo olvidarte Cuando este amor tan bonito se acabe No sé si pueda olvidarte Porque has dejado en mi vida, cariño Cosas para recordarte Por ejemplo esas noches, esos días y esta tarde Que compartimos las cosas del amor Los dos iguales, que nos amamos de veras Como no se han amado nadie Cuanta tristeza hay, llega la vida Cuando este amor tan lindo, algún día se acabe De lo que si estoy, casi seguro De que yo voy por siempre, a recordarte Ay, 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 ay Cuando todo esto se acabe Es más fácil que tú me olvides Que yo olvidarte Ay, 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 ay Gracias por ver el video.